Mi pequeño barriancito deseo decirte que eres único y maravilloso Mereces todo el éxito de esta vida, por ello debes luchar Y perseverar hasta lograrlo, el camino es infinito Disfrutando y agarreciendo a la vida y a Dios Mi pequeño barriancito deseo decirte que eres único y maravilloso Mereces todo el éxito de esta vida, por ello debes luchar Y perseverar hasta lograrlo, el camino es infinito Disfrutando y agradeciendo a la vida y a Dios Y agradeciendo a la vida y a Dios Mi pequeño barriancito deseo decirte que eres único y maravilloso Mereces todo el éxito de esta vida, por ello debes luchar Y perseverar hasta lograrlo, el camino es infinito Disfrutando y agradeciendo a la vida y a Dios Y perseverar hasta lograrlo, el camino es infinito Disfrutando y agradeciendo a la vida y a Dios Dios